Sí, señores, señoras y señores, damas, caballeros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Abrí tarde el micrófono. Pero no te asustes. Saliste cortado. No te preocupes. Volvemos a empezar, Donnie, porque me echan. ¿Tú crees que te echan? Ay, oh no. Bueno, volvamos a empezar. Venga, Donnie, Donnie. Sí, sí. Echó a Melina. No, a Melina nadie. Echó a Melina, que era una muchacha que dependía del sueldo. En el próximo programa la vas a escuchar y vas a tener que disculpar. La echaron a ella, hermano. La echaron a ella, no me van a echar a mí. Bueno, otra vez. Uno, dos, tres. Ahí va. Señoras y señores, le damos una cordialísima bienvenida al mundo. Según José Ordóñez, con el nueve veces récord mundial de chistes, José Ordóñez. Mi nombre es Donizetti Barrios y les doy un abrazo fraternal. Rompecostillas para cada uno de ustedes. Gracias por estar en nuestra sintonía en este día. Muchísimas gracias a los directivos de las diferentes estaciones de radio que en diferentes ciudades y países del mundo nos están retransmitiendo. Tomando sonido de nuestra página. Tomando sonido de nuestra cabina. No, que les deseamos a todos los locutores y directores de las miedas que ojalá nunca los echen. Está bien. Tomando sonido que estamos enviando desde nuestra cabina en la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos, desde la capital del sol. Me permito saludar al récord mundial de chistes, José Ordóñez. ¿Qué tal, José? Bienvenido. Hola, Donizetti. ¿Cómo estás? Excelente, gracias a Dios. Esperamos en el próximo capítulo ya tener a Melina con nosotros. Sí, estará con nosotros. Ella ha estado cumpliendo con sus obligaciones como relacionista pública para la empresa para la cual labora. Bueno, ok. Y a ustedes, bienvenidos. Yo me sabo un cuento, yo me sabo un cuento, que yo me sabo un cuento, se lo voy a contar. Yo me sabo un cuento, yo me sabo un cuento, yo me sabo un cuento, se lo voy a contar. A usted nunca lo van a echar, Doniz. No. Estaba pensando yo ahorita. No, yo estoy tranquilo. No, pero no me relaje, ¿no? No, no me relajo. ¿Y sabe por qué? Usted nunca lo van a echar. Sí, ¿por qué? ¿De quién es el estudio donde se graba esto? ¿De quién es? Sinceramente, dígame quién es. Sí. ¿De quién es el estudio, diga? ¿De quién es el estudio, hermano? De este servidor, sí, señor. ¿Usted tiene un estudio? Sí, señor. Por eso es que usted vive de grabar los comerciales para las marcas a nivel mundial. Usted tiene su propio estudio. Así es. Yo trabajo como, en inglés se dice, voiceover. Soy la persona que hace los comerciales para la radio, para la televisión. Usted lo va a echar y usted totea la risa, amigo, porque como usted tiene tanto trabajo a nivel mundial, con esa voz que demanda. Usted yo ya, fresco, relájese. Gracias, señor Benito. Usted nunca lo van a echar así como me viene. No se preocupe, usted esté tranquilo. ¡Que una vez! ¡Que una vez! ¡Que una vez! ¡Viva un oso caminando por la selva! ¡Pum, pum, 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 pum! Y se encontró con el caballo. Y el caballo le dijo, Oye, osito, ¿es verdad que tú tienes una lista de tus víctimas? Y él dijo, Sí. Ah, perdón. Sí. Tengo una lista de mis víctimas. Oye, ¿y en esa lista estoy yo? Sí, estás tú. Oye, osito, ¿es verdad que tú tienes una lista de tus víctimas? Sí, tengo una lista de víctimas. ¿Y en esa lista estoy yo? Sí, en esa... Se la comió. No la dejaba reaccionar. Siguió caminando el osito y de pronto se encontró. Se encontró con el tigre. Y el tigre le dijo, Oye, osito, ¿es verdad que tú tienes una lista de tus víctimas? Sí. ¿Y en esa lista estoy yo? Sí. Se la comió al tigre. ¿Al tigre? Sí. Ese oso era bravo. Siguió caminando por la selva y de pronto se encontró con el burro. Y el burro le dijo, Oye, osito, ¿es verdad que tú tienes una lista de tus víctimas? Sí. ¿Y en esa lista estoy yo? Sí. ¿Y entonces me va a borrar? Sí. Y lo borró. Uy, qué bobada, Ola. Habría que preguntarle a Ordoñez. Claro. Oye, Ordoñez, ¿es verdad que tú tienes una lista de las personas que vas a echar? Sí. ¿Y me vas a borrar? Sí. Melina hubiera hecho eso, ¿eh? Claro, claro. Se levantó. A tu cabeza, mija. ¡Juntas! Yo no tengo miedo que me echen porque, vea, cada rato salgo, cada rato salgo. Quitan la figura y esto me va para el piso. Porque una vez casi no me metía ni sabe qué pasó, Donnie. ¿Qué pasó? Eso iba para la basura. Eso iba para la basura. No, no iba para la basura. ¿Qué? Ah, no. Esto es pregunta, pregunta. Uy, uy, qué error. Dios mío. Sí, ve. Concéntrese. En lugar de estar dándole cabida. La embarré, Eduardo. La embarré. ¿Qué tal que me echen? Porque le da cabida a pensamientos que no son edificantes. No permita que esos pensamientos dañinos se ocupen en su mente, ¿oyó? Así hay gente en la vida. Sí, sí, sí. Tiene ese comportamiento ahí. Claro, claro. Sí, señeros. Sí. No, no, no. Pensamientos que no sirven para nada, échelos. Entonces, no dejen que vivan en su mente porque no pagan arriendo. Pregunta, pregunta, pregunta. Vengo callado mejor. Está bien. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Qué le dice un pez mago? ¿Conoce los pez magos? Esa especie no lo conocía. Así como hay pez payaso, hay pez mago. Y hay pez globo. Sí. Pero este es pez mago, sí. Todo un circo en el mar. ¿Qué le dijo? Un pez mago a otro pez mago. ¿Se encontraron así los dos? Sí, los dos peces magos. ¿Qué le dijo un pez mago a otro pez mago? ¿Qué le dijo? Le dijo, nada por aquí, nada por allá. Es más fácil hacerle un nudo a un plátano. Es más desagradable que el cepillo de dientes de Drácula. Un tipo con más dientes que un contrabando de peinillas. Era un tipo que llevaba tanto, pero tanto la contraria que murió apuñalado en un tiroteo. Es más dañino que un mico en un pesebre. Me parece que este programa ha estado bueno, Tony. Sí, por tu participación. Sí, me parece que está apropiado, ¿no? O sea, sí, yo, ¿no? Cada rato yo, cada rato yo. Menos malo, que no me echan. Ahora que contaste lo del pececito, que nada por aquí, nada por allá. Me estaba acordando. ¡No! ¡No, no, Tony, no se arriesgue, hermano! Sí, cuando se encontraron dos adivinas. ¿Dos qué? Dos adivinas. ¿Ah, sí? Dos gitanas se encontraron. ¿Y qué dijeron? No, apenas se acercaron, se miraron a la cara y dijeron, qué bueno que te ha ido bien. Me alegra mucho. Son adivinas, ¿no? No dicen como uno, hola, ¿cómo te ha ido? Como son adivinas. Tony, Tony. Dime. Yo lo que le dije del estudio, o sea, que usted es el dueño de este estudio, donde usted graba comerciales para todo el mundo. Yo lo dije, pero para que no se descarara. Ya. O sea, no se crea tan fijo. Ese chiste, ese chiste amerita una echada. Bueno, a ver. Más, si él me dio una opinión, yo le digo, doña, échelo, ¿no? Bueno, reconstrúyelo. Cuéntalo tú, a ver. No, yo no, no. Tú eres humorista. Yo eso no cuento. Tú eres humorista profesional. Yo eso no cuento. Mira este. Ponle cuidado. A ver. ¿Cómo se dice? ¿Yo? ¿Cómo se dice? ¿Arquero en japonés? ¿Arquero en japonés? De fútbol, sí. ¿Cómo se dice arquero? Fútbol, soccer. Soccer. ¿Arquero en japonés? No tocó la bola. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Fondo Monetario Internacional en japonés. El FMI, Fondo Monetario Internacional en japonés. ¿Cómo se dirá? Paga ya. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Doni. Sí. Y si alguien necesita que usted le agrade un comercial y sea la voz de un producto, ¿cómo hace? No. ¿Sabe por qué? Sí, sí. ¿Sabe por qué estoy yo haciendo esto? Sí, señor. Porque el día que Ordoñez lo eche así como echó a Melina, hermano, pues por lo menos usted hizo una clientela aquí. Sí, sí. No sé. Yo ya tengo una clientela, tranquilo. O sea, no... Usted no necesita que yo lo promueva ni nada, ¿no? Está full de trabajo. ¿Me puedes promocionar? Por eso es que a veces usted cabecea ahí en ese micrófono así, así, con aguaceras de chistes que charla y usted empieza ahí a cabecear. Por eso es que tiene mucho trabajo, ¿no? Sí. Sí, me toca grabar para agencias de publicidad, para canales de televisión, emisoras de radio. Ese es mi trabajo, sí. Usted no tiene problema que lo echen. Bueno, eso mismo decía Melina y mírela, cómo anda esa pobre muchacha empeñando y vendiendo todo. Qué terrible. Oye, tú eres miedoso, ¿ah? ¿Vos, Donnie, arroba qué? Toda esa película que tú te armas en tu cabeza. Yo no sé. La china no vuelve. El día que quieras que te grabe un comercial, me buscas ahí en Facebook, Donnie Cetibarrios. Ah, y ahí. Me puedes buscar en la página... ¿Cómo es? En la página mía. DonnieCetibarrios.com, ¿o cómo es? ¿No? Bueno, me escriben a mi correo, vosdonnie. Ok. Arroba hotmail.com. Ah, vosdonnie, arroba hotmail.com. Sí, la voz, pero de la voz humana, ¿no? La B pequeñita, la O y la Z, vos y Donnie, D, O, N y la I con el puntito arriba. O la página oficial de Donnie Cetibarrios, que es, no tengo miedo a que me echen punto com. Ah, sí, esa, esa está bien. Esa es buena. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Flaco en japonés. Flaco. Yo ya había dicho uno que es parecido, pero ese no es. ¿No? O creo que sí. Sí. Bueno, igual lo voy a decir. Flaco en japonés se dice, yo no como. Donnie. Yo no me acordaba. ¿No? Donnie, yo creo que lo repetí. ¿Sí? Estoy peligrando ahí que Ordoña y Meche. No hay problema. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Arregla puertas en inglés. ¿Arregla puertas? Sí, si estuviera Melina, a la que echaron, hace ya muchos programas, ella diría, repair. Repair. Repair door. Door. Repair. Repair door. Reparador de puertas. Reparador de puertas en inglés, que yo la corregiría. Sí, sí. No, no, me la enseñe mal a la gente. Handyman. Handyman, no. No, no es handyman. No. ¿Cómo se dice reparador de puertas en inglés? Arreglador. Reparador de puertas en inglés, se dice arreglador. Oh. Claro, door es puertas, sí, señor. Muy bueno. No, no le expliqué que lo he hecho. No, no le estoy explicando. ¿Cómo se dice? Sí. ¿Cómo se dice? Me divorcié en francés. Se lo voy a poner más fácil. Sí, sí. ¿Cómo se dice divorcio en francés? Divorcio en francés. Eso es para que vean. Divorcio en francés. No. Sí, que con mucho gusto yo puedo explicarle cómo se dice divorcio en francés. Mi querido Donnie Ceddy. Dímelo, por favor. Divorcio en francés se dice me liberté. ¿Cómo se dice boca en japonés? ¿Boca en japonés? Boca en japonés. No, no. Es fácil. Sí. Boca en japonés. ¿Cómo se dice? Se dice oshiko. 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 El hocico. ¿Y cómo se dice estar callado? ¿Estar callado? Shito el hocico. Shito el hocico. Estoy aprendiendo idiomas contigo. Excelente, excelente. Para que se dé cuenta. Profesor de idiomas. No todo lo mío es malo, ¿no? Hay cosas buenas, Donnie Ceddy. ¿No? Bueno, yo creo que todo lo mío es bueno porque... Bueno. Estaba el Bogotá Nainas haciendo una fila interminable. Gracias a Dios que hoy en día se pueden pagar los servicios... Por internet. Por internet. Claro. El agua, el gas, el teléfono, el internet. Uno entra ahí y paga por internet. Todo, todo. Sí, es cierto. El dinero que inclusive dejó de ser plástico. Sí, es verdad. Para ser virtual. Hoy en día el dinero es demasiado virtual. Le consignan a uno una cuenta en un banco, uno lo mira por internet y nunca tiene un billete en la mano sino que con ese mismo dinero paga ciertas cosas. Es correcto. Ese es el dinero electrónico. Pero no, en este caso pues había una fila larguísima para pagar el teléfono. Y el Bogotá Nainas estaba ahí. Oye, hace rato no echamos un chiste del Bogotá Nainas. Del Bogotá Nainas, sí. Y ya me doy cuenta de tanto, tanto que los oyentes escriben ahí en las redes. Por favor, Nainas. Ok. Y estaba haciendo fila ahí el Bogotá Nainas. Para pagar. Pero era larga la fila. Larga. Así como en los países atrasados porque yo considero que un país que todavía dependa de las largas filas para pagar eso es que es demasiado atrasado. Y se metió una viejita, se coló. Sí, está bien el término usado, ¿no? Sí, se coló es meterse adelante en la fila. Adelante se metió. Y no ir a la parte de atrás. Pero era una viejita, 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 viejita. Y la gente, a pesar de que fuera viejita, mire que eso sí hay. En este país, en Estados Unidos, por ejemplo, hay fila para los ancianos y para las filas prioritarias. Claro. Bueno, Priority Line, diría Melina, que ya viene en el próximo programa. No vuelve. Bueno. Y se metió, se coló la viejita. Y todo el mundo empezó. ¿Cómo hace uno? ¿Cómo hace las personas? Sálgase, sálgase, vieja. Y el Bogotá Nainas salió en defensa de la viejita. Y le dijo. Déjenla, que ahorre el poco tiempo que le queda. Ese fue otro insulto. Él por ayudarla. Claro. Mejor no me defienda, joven. Gracias. Imagínese que llevaron a Tanainas ante un juzgado porque fue testigo del ahogamiento de una señora. ¿Por qué lo llevaron al juzgado? Porque le decían, le decían que él había podido salvarla y no la salvó. Y entonces el juez le dice al Bogotá. Sí, sí, por negligencia. Sí. El juez le dice. ¿Por qué si usted vio que la madre de su esposa se estaba ahogando en el río, no la sacó? Y dijo el Bogotá. A yo me han enseñado que uno no debe sacarle la madre a nadie. La novia de Gallo Tapado, ¿se acuerdan? Gallo Tapado. Claro. Le dice a Gallo Tapado. Te voy a comprar algo para el cuello. Ah, ¿y un collar? No, un jabón. ¡Espera! Intentó pasar un zorrillo. Conocen un zorrillo, ¿verdad? Claro, claro. Así te tengo que explicarlo. Me gusta que me haya. Sí, que tiene un almiscle, un olor demasiado fuerte. Es una peste. Es de los animales que de hecho para defenderse el zorrillo suelta un líquido. Yo no sé si es orina o algo, pero él se voltea y suele expeler o lanzar, no sé cómo sea. O sea, expeler es como gas, pero esto es como un líquido y que huele hediondo. No hay quien se aguante eso. Claro, hace parte de su mecanismo de defensa. Los zorrillos son apestosos. Intentó Gallo Tapado, conocido por su falta de aseo, pasar un zorrillo por la aduana. Usted sabe que el contrabando de los animales está prohibido de las especies, proteger las especies. Y entonces el amigo le dice, uy, pero cómo va a ser ese policía de la aduana, ya va a encontrar el zorrillo. Ay, usted no se preocupe que yo me lo meto aquí debajo del sobaco. Uy, hermano. Uy, en la axila un zorrillo. Uy, no, pero y hermano, ¿y cómo va a ser para el olor? Ah, no se preocupe que el animalito se aguanta. No le había ido muy bien en el matrimonio a este hombre. De hecho, se murió. Y joven. Y cuando escuchen ustedes lo que puso la mujer en la lápiz, me van a entender. O sea, esa relación era muy álgida. La mujer no era muy buena. Ya. Sí, de hecho, Proverbios creo que dice que qué cosa es casarse. Que es como una gotera constante vivir con una mujer rencillosa. Compara a la mujer rencillosa con una gotera que no para de sonar y sonar y sonar y sonar. Bueno, este tipo se casó así. Se murió el tipo y mandó ella a poner en la lápida. Descansa en paz hasta que volvamos a encontrarnos. Aquí todo lo contrario. El hombre era el que era poco amoroso, poco cariñoso. Qué feo eso. Encontrar hombres que son poco cariñosos, poco detallistas con sus esposas. Y ya un día le dijo, así cansada de que no salían mucho. Le dijo, amor, quiero ir a cine. Pero si hace poco fuimos. Sí, pero es que yo quiero ir al sonoro. Ay, Dios. Juan, tú hace que no la llevaba al cine mudo. No, no, no. El tipo hablando por teléfono. Pero mi vida, ¿cómo puedes creer que yo te sea infiel? No, no, no. Si tú eres lo más importante de mi existencia, mi amor. No, mamacita, no digas eso. Pero yo de infiel no tengo nada, mi amor. No, 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 no me regañes así. Mira, de hecho estoy yendo a la iglesia y me ha servido mucho ir a la iglesia porque yo de infiel ya no tengo nada. No, bueno, bueno. Qué bueno que me creas. ¿Me puedes pasar a mi esposa, por favor? Sin palabras, ¿no? Sin palabras, ¿no? Sin explicaciones. Saludamos a esta hora todas las estaciones que gentilmente nos están retransmitiendo. Están tomando el sonido que enviamos desde la capital del sol, desde la ciudad de Miami, la Florida, en los Estados Unidos. Si nos permiten salir a través de sus respectivas frecuencias en el dial y también a través de sus páginas electrónicas. Muchas gracias por ese sonido. ¿Qué es eso que escucho ahí en el audífono, Belito? Qué bueno que nos escuchan en tantas ciudades y tantos países porque aprovechamos. Dime. Permíteme un momento. Servicio social se ofrece, muchacha, delgada, colombiana, casada con argentino, para oficios varios. Favor, escribir, arroba Melina Vélez. Ya, gracias. Es que para ayudarle a la China. Sí, eso crees tú que estás ayudando. Pues no sé, hermano. Es que la echaron muy feo. La echaron muy feo. Por la puerta de atrás, hermano. No, nadie le echó. Nada, o sea, ni preaviso, ni 30 días, ni tómate tu tiempo, búscate un trabajo. No, chao, no vuelve ya. O sea, hermano, aquí es... ¿Qué decimos que somos cristianos? Qué lengua tan terrible. Uy, Dios. La esposa le dice a su marido, Mi amor, si yo fuera 25 años, más joven, me volvería a casar contigo. Eso es lo que usted cree. Le recriminaba la esposa a su marido. Tú aquí no aportas para nada. Ramiro, yo estoy cansada de vivir contigo, Ramiro, porque tú no aportas para nada. ¿Quién crees que paga el arriendo de esta casa? Dime, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién crees que paga para el arriendo de esta casa? ¿Quién? Mi compadre es el que paga el arriendo de esta casa. ¿Quién crees que hace el mercado todos los meses me da una cuota ayudándome al verme en esta situación tan lastimera? ¿Quién? ¿Quién? No, ¿quién? Mi compadre. ¿Quién crees que durante años ha pagado el colegio de nuestros hijos y tú no pagas aquí para nada? ¿Quién crees? No, no sé. ¿Quién? Mi compadre es el que le ha pagado, le ha ayudado y ha sembrado a mis hijos toda la educación. ¿Quién crees que es el que me compra ropa porque me ve así, andrajosa, vuelta, nada? ¿Quién? Este siempre ha sido un misterio, oiga, ¿quién? Mi compadre. Mi compadre lo paga todo en esta casa y ya estoy cansada de eso. Me voy. Me largo. Y me voy a vivir con mi compadre. Se va, no. Nos vamos. Cumplían un año de casados y entonces la esposa le pregunta a su marido. Porque al año ya ellas ya quieren que hayan olvidado la manera como cocinaba la mamá del marido. Y se hayan adaptado, ¿no? Toda mujer quiere que su marido se adapte a la nueva manera de quien ahora le está cocinando. Bueno, cuando cocinan, ¿no? Que hay unas que ni cocinan. Y cuando cumplió el año, ella, esa fue una pregunta obligada. Comparar, que es una costumbre de las mujeres. Amor, dime una cosa. ¿Qué comida te gusta más? ¿La que te preparo yo? ¿O la que te cocinaba tu mamá? Y le dijo, la de mi mamá. ¿Por qué? Es que esa era gratis. ¡Pregunta! Servicio social se ofrece, muchacha, para oficios varios. Bueno. Pregunta, 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 pregunta. ¿Por qué la gallina pone los huevos? ¿Usted no sabe? ¿Por qué la gallina pone los huevos? Bueno, esa es su naturaleza poner. Y no son huevos con la G de gato. Es huevos con H. ¿Por qué la gallina pone huevos? Huevos, muy bien. ¿Por qué la gallina pone los huevos? ¿Es su naturaleza? ¿Es un animal ovíparo? No. ¿No? Porque si los tira, los rompe. A ponerlos y acomodarlos. Está bien, está bien. Vale, vale. Entendió la pregunta. Está bien, sí. Bueno, señoras y señores, estamos llegando a la parte final de nuestro programa por este día. El mundo según José Ordóñez con el nueve veces récord mundial de chistes José Ordóñez y este servidor Donizetti Barrios. Será hasta la próxima Dios Mediante. Gracias. Melina no vuelve. Bueno, esa la echaron.